Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado para poder visitar de las obras del maestro, que para mí siempre es asilo y seguir así es el maestro, en esta actividad que hoy hemos planteado desde la Junta de Castilla y León. Yo podría seguir ir hablando, como me acompaño, el César y Servicio de Provención Cultural de Valladolid, y yo lo único que digo, y hablo un poco en nombre de la Junta, pero lo que creo que el protagonista hoy es Miguel Mazzano, en su música, él habla y ellos, los músicos, hablarán por él, pero no obstante, yo creo que eres tú, Miguel Mazzano. Desde aquí mismo, hablo un poco más fuerte, don Alfredo Castro, jefe de Servicio de Provención de Instituciones Culturales de la Junta de Castilla y León, ha tenido la gentileza de asistir a este acto, Elvira Fernández lo viene impulsando y guiando desde hace tres años y pico, un proyecto que, como saben por el programa y por la información de estos días, que ha sido abundante, pues pretende crear repertorio de músicas nuevas dentro de la tradición de los propios instrumentos. Cuando oigan ustedes esto, serán los que julguen, si esto les suena a lo de siempre, es buena señal, es señal de que quien ha hecho estas músicas, pues ha meditado sobre las que había antes, y en esa corriente creativa de los últimos tamborileros, dulzaineros y maiteros, que es una corriente que viene de muy atrás, pero que fue más creativa, sobre todo alrededor de los principios, de los finales del siglo XIX y principios del XX, antes de que los instrumentos de los bailes y orquestinas ahogaran las últimas manifestaciones de los instrumentos tradicionales que tuvieron que sobrevivir haciendo lo que nunca habían hecho. Tocando, mi carro me lo robaron, por decirlo en una... porque era lo que la gente le estudia. Aquel viejo repertorio quedó un poco olvidado, pero todavía lo han podido recuperar las escuelas de música. Y esas escuelas tienen un repertorio, enseñan con él y llegan hasta las piezas más difíciles, que algunas lo son, de las que se habían hecho para Dulzainer, para Gaita y para Flavio. Y en esa misma línea es donde yo a la oferta de Interred Teribe, que es una oferta de fondos interterritoriales, se me concedió una beca para que trabajara. He estado trabajando durante dos años y pico, no, en esto solo, y el resultado son tres discos y tres cuadernos de música, discos que se van a poder oír y cuadernos que se van a poder adquirir, eso ya los que los responsables ya buscarán el cauce, para que estas formas de hacer música leyendo también lleguen a las escuelas cuando sea el momento. Esta es una música para el futuro. Y termino diciendo que no es la única forma de trabajar con instrumentos tradicionales. Esta quiere enraizarse en el pasado y seguir el mismo estilo y seguir el mismo repertorio. Pero hay otras formas de emprender creatividad en la música, que todo el mundo ha oído hablar, músicas de fusión. ¿Qué es eso? Pues cuando la fusión es buena, es creativa porque mezcla temas del pasado con el presente, los transforma, los regenera, un poco improvisando también. O también músicas de raíz. Esto ni es lo único ni excluye nada. Todos los que trabajamos en esto estamos tratando de que no acabe de morir y la música de instrumentos no va a morir nunca. Morirá a lo mejor la canción, algo en los sitios donde ya no queda gente, tampoco va a morir nunca. Así que este proyecto es de renovación, acompañado de otros, y ustedes son los acogedores de esta primera audición y van a ser los que primero van a juzgar con sus mentes y sus memorias si esta música puede pervivir, si está bien hecha, funcionará y vivirá mis cosas. Y si no está bien hecha, pues perecerá. Yo espero que tenga larga vida. Y me doy las gracias a la institución que ha cogido esta vida. Con ustedes, en el orden del programa, están los intérpretes, primero los dulzaineros, ellos mismos se van a presentar y van a decir lo que tocan, después los tamborineros y por último los raiteros. Tienen todos los datos y ellos son los datos. Muchas gracias. Aplausos.